Hola a todos, saludos desde Celaya, Guanajuato. Mi nombre es Eralde Niaguayo Oviedo y soy tutora virtual. Y en esta ocasión quiero comentarles acerca de mi experiencia que he tenido en tres herramientas para la comunicación virtual. Una de ellas es Skype, esta herramienta que es gratuita en ciertas modalidades o en ciertas funciones, como es el chat, ya sea también el que utilicemos videoconferencia con una u otra persona o a través de grupo, o también Skype y podemos utilizarlo para comunicarnos vía telefónica. Esto es si nosotros queremos utilizar este servicio como llamadas a través de cargarle un saldo, como lo hacemos a través de un celular, y hacer llamadas telefónicas o mandar mensajes. Esto es muy práctico. Bueno, esta herramienta ha sido útil para comunicarme con alumnos o con personas donde la comunicación es efectiva, puesto que podemos ver su rostro, ver sus gestos, escuchar su voz y es más rápida. Podemos facilitar el aprendizaje. Otra de las herramientas que les quiero comentar es la herramienta de YouTube. Este canal en internet de videos ha permitido que podamos aprender de una manera rápida, de manera eficaz, de manera práctica, porque podemos ver, escuchar y en este caso también algunas veces traer los instructivos y podemos ir practicando a la vez. Entonces, como tutores virtuales, podemos realizar videos que faciliten la comprensión de alguna herramienta que les facilite el aprendizaje a nuestros alumnos. Un ejemplo es el SEMAP Tools. Este programa es muy bueno para desarrollar mapas conceptuales. Y la mayoría de los alumnos, cuando leen, pues tienen una idea de cómo hacerlo, pero no es muy fácil, a diferencia de que si ven un video y escuchan las instrucciones como si fuera de una manera presencial, se les facilita. Otro ejemplo que les quiero dar de la comunicación asíncrona, que es que cualquier persona puede consultar en otro tiempo, que no sea el mismo que tú, es el Slideshare. Slideshare es una comunidad donde nos permite subir y crear presentaciones de una manera atractiva. La manera en que las personas aprendemos, o la mayoría de las personas, en gran porcentaje es de manera visual. Si nosotros realizamos presentaciones de esta manera, ellos podrán aprender. Bueno, pues espero que puedan aprovechar estas herramientas al máximo. Yo estoy experimentando y aprendiendo cada día. Saludos a todos. Hasta luego.